Buenas a todos, aquí es Riven, de nuevo en Let's Play Minecraft, aunque esto no es un capítulo normal y claro me estoy matando aquí en el desierto sin llegar a mi aldea, ¿dónde está mi aldea? Esto no es un capítulo normal, o sea, no es el 24, es el 23.5. ¿Qué significa eso? Esto, bueno, para mal significa que será un capítulo bastante corto y para bien significa que es un anuncio de agradecimiento de haber llegado los 100 suscriptores esta noche. Ayer cuando volví de por ahí, entro en mi canal y veo suscriptores 100 y en los comentarios ponía, felicidades Riven, te quedan dos suscriptores para los 100. Y dice, yo me suscribo, si te queda uno. Y no sé quién habrá sido el último, pero muchísimas gracias a todos, ya somos 100, hará un mes y algo éramos solo 18 o algo así. Esto es increíble, chicos, muchísimas gracias. Os habréis dado cuenta de que yo sueno súper raro, para los nuevos suscriptores no siempre sueno así. Si os gusta, lo siento. Lo que pasa es que estoy bastante constipado. A pesar de que ayer estuve tratando mi constipado con litros y litros de absenta, no dio resultado y por la mañana me desperté muerto. Sin embargo, como tengo tantas ganas de hacer cosas, no creo que eso perjudique mucho mi cantidad de vídeos diaria. O sea, 0,5 más o menos. Bien. Hoy tengo un día bastante libre, por eso lo que haré o intentaré hacer es grabar Let's Play de Risen y de Dreamfall, que los tengo bastante abandonados. Además, sobre el especial de mañana, quería comentar un par de cosas. Hola, Spider iba a decir. Hola, araña. Muérete, araña. Gracias. Gracias. Lo siento. A ver. ¿Qué quería decir? Sí. Especial. Me han comentado que preferían que haga un mundo nuevo y así todos podáis hacer algo. En cuyo caso, prefiero abrir hoy el servidor sobre las 5 de la tarde o así, no sé. Y ya mañana es cuando yo grabaré el capítulo sobre las 5 también. O sea que tendréis más 24 horas para hacer lo que queráis y cuando yo me conecte por primera vez mañana lo podré ver todo y grabar lo que habéis hecho, a saber lo que haréis ahí. No me hagáis un gigante, por favor, que no quiero que salga en mi canal. Pero podéis hacer cualquier casa, pueblo, estatuas, lo que queráis. Yo no me meteré hasta mañana, eso sí que lo digo. Y otra cosa que quería avisar es que probablemente habrá un montón de lag porque con 4 slots que teníamos antes, un creeper, digo antes cuando jugábamos solo nosotros los viejos para divertirnos antes del canal, la gente solía tener un montón de lag y con 8 supongo que será el doble. No os preocupéis, aunque haya lag al menos podéis hacer algo. Algún día cogeremos un servidor dedicado, en cuyo caso podremos jugar bien sin ningún problema a todos. Cactus muere. ¡Qué malvado soy! En fin, además, si os acordáis antes comenté un par de palabras sobre Extreme LOL. Hoy subió un vídeo de que por fin llegó a 300 suscriptores, mis felicidades a él. Ya sabéis que os recomiendo visitar su canal, suscribiros si queréis, es un canal bastante divertido, hace muchísimos juegos, además del Minecraft, y algún día a lo mejor hacemos algo en cooperativo. En fin, creo que eso es todo por ahora porque al acabar esto empezaré a grabar más cosas. Con una voz un poco rara y asqueada, pero al fin y al cabo con una voz. Anda, hierro. Voy a poner más. Listo. En fin, ahí está eso. Como siempre, votad este vídeo y los demás presupuestos. Visitad los demás vídeos que queráis. No sé por qué lo dije. Comentad, suscribiros, pasad mi canal a vuestros amigos. O como os plazca. Y espero que os plazca hacer todo lo anterior. Gracias.